El positivo de COVID-19 de una compañera de Leonor puso en vilo a la familia del rey Felipe, quien ya recibió la confirmación oficial del Colegio Santa María de los Rosales. Se informa a la familia del rey Felipe y al resto de las del alumnado, hay preocupación por los sucesos ocurridos y la repercusión mediática. Así las cosas, la directiva del colegio ha detallado varios puntos para aclarar todas las dudas y explicar lo sucedido en el entorno de las hijas del rey Felipe. No es fácil la situación para la institución, que ha fallado en el control de ingreso a las aulas para detectar síntomas en el alumnado. Una niña dio positivo y hay conmoción en Leticia y el rey Felipe. El comunicado enfatiza que la fuente del contagio fue externa y que Leonor puede estar en situación. Los alumnos del mismo grupo del caso detectado podrían no considerarse como contactos estrechos y, por consiguiente, podrían encontrarse también fuera de riesgo porque han cumplido escrupulosamente con las medidas mencionadas. Lo que analiza el rey Felipe luego de leer el comunicado es que nadie puede asegurar que el contagio a otros alumnos no se haya producido. Podrían, dice el comunicado, el uso del condicional deja abierta una puerta a una mínima posibilidad. Se trata de la noticia que tiene en el ojo de la tormenta al colegio Santa María de los Rosales, donde las hijas del rey Felipe y Leticia asisten desde el comienzo. ¿Qué pasó? Es lo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!